Descansa en un sillón Que está totalmente herido Y sus manos se encuentran allá En esa pieza sin ventanas Sin su piano para estallar Encuentra en un rincón El final de su dormión Y puede apenas susurrar Melodias en esa final Sus labios cortagiados Ya no pueden más gritar Y sus ojos no responden A su llanto vegetal En su meta son las piernas De los niños que patean su cabeza ¡Suscríbete al canal!